Muy bien, está todo listo, todo dispuesto, suelta la pelota, bueno ya, está jugando Independiente y San Lorenzo, ahí está Bottinelli, la estrella por la izquierda Palomino, sale a marcar en el día de su despedida a Camilito y fuera de juego de bueno, hay tiro libre desde el fondo para Independiente, se habló mucho Ángel Raira, a Maca Monserrat, levanta Ferraglia, es bueno el centro, ahí está, le toman en el área, hay falta el ataque, pero en realidad se agarraban entre los dos, entre Bianchi Arce y Argachá, que vuelve, ya la estará repasando Alejandro Opo, llevamos 13 minutos, es la primera parte en esta producción integral de fútbol para todos, 0 Independiente, 0 San Lorenzo en Avellaneda. Los dos agarrados, había falta, es lo que vio Maglio del jugador de Independiente. Dudo ahí, va a buscar la Bufarini, él y Argachá, Bufarini. Bueno, Ángela Santiago decía, pues vamos a repasar esto y yo les pregunto, ¿verdad? Estaba habilitado, ¿eh? Sí, lo que habíamos marcado, que estaba habilitado, un pelotazo y el jugador de Independiente estaba habilitado sobre la izquierda. Ha anunciado que se retira esta temporada, va la pelota para Vidal, corta a Bottinelli, quedaba en mitad de camino a Migliore, no se hablaron, hay tiro de esquina, hay córner derecho para Independiente, no es inteligencia, es el fondo de San Lorenzo, Alejandro. Muy bien Migliore, lo aplaude, igual a Bottinelli, dice, bueno, nos hablamos, pero no nos quedemos en eso, hay que defender posiciones, Independiente lo está buscando ahora en la cancha de arriba. El que le pega es Ferraira, lo veo a Viláquez, está Argachá, también Pusio. Como siempre en su lugar en el mando el tecla, seis camisetas de Independiente para buscar el primer grito de esta tarde, de Domingo, punto fútbol para todos. ¿Qué pasa? A ver a quién llama, ¿Argachá? Y a Daniel Martínez. Ya está advirtiendo. Se agarra en todo lo que mal. Le pegará Ferraira. Va el primer palo, Montserrat, que está en centro, Migliore. Bueno, se filtraba el balón a espaldas del arquero, se la queda Migliore, sale rapidito con Ortigosa. Ahora tiene más opciones para elegir Ortigosa. Por la izquierda anda Bufarini, sigue Néstor. Sigue Ortigosa, la busca Martínez. Y está para atrás, Argachá. Tú, Cidó, por tantos en el piso. Focaron feo Ortigosa y Milito. Sí, fue con la pierna muy arriba. Y amarilla, amarilla para Ortigosa. El primero en San Lorenzo. Vos sabés, la quiero ver otra vez, pero me parece que fue muy mal Ortigosa, ¿eh? Estaba por perder Ortigosa. Ahí va, se van tomando de la mano. Ahí va. Uh, una gran imprudencia. Ah, va contra el tobillo. Le marcó amarilla Maglio. Y Ortigosa le acaba de pedir perdón a Milito, que quedó dolorido en su tobillo izquierdo. Último, Belán, que le queda corta la pelota. Acá está Cicliotti, está mal la cancha. Va Cicliotti, va a ser Lorenzo, que está Cicliotti. Sigue, sigue, sigue Cicliotti. ¡Va Cicliotti! ¡Vuela, que es lo que se perdió! ¡Lo que se perdió Cicliotti! A los gritos desesperados por adentro. Estaba bueno la bronca que tiene el uruguayo. Lo perdió Cicliotti y solo llegaba acompañando. ¡Bueno! Qué barbaridad lo que perdió. Ahí lo engancharon, él creyó. No, se abrió. Y después ya le quedó. A ver si lo tocan de atrás en la carrera. No, a nadie lo toca. Se abre él y pierde la oportunidad de darle la pelota. A bueno y de definir él. No eligió bien Cicliotti. Un ataque a fondo de San Lorenzo. No hay muchos ataques a fondo. Lo logró el equipo. A ver si puede aguantarla. La mantuvo viva. Está en cancha. Centro de Pipi. Bueno que no. Ahí está. Le queda bueno. Pegaba antes en Cicliotti. ¡Bueno! Pelota al córner. Quiere el uruguayo. Hay tiro de esquina para San Lorenzo. Se viene Botinelli. Se arriba también. Tuzio con Bianchi Arce. Al córner desde la derecha para San Lorenzo. Va para pegarle Romanioli. Las parejas se van armando dentro del área. Milito con Bueno. Tuzio con Bianchi Arce. Velázquez está cerquita de Botinelli. 34 los minutos. Llegará el córner de Romanioli. A los gritos Navarro. Ahí está el centro. Saco Farías. Le paró hacia atrás. Y atrás como último. Ortigosa. Y la presiona es Vidal. Putinelli. Ortigosa. Se quedaron varios por el área. Entre ellos el que va es Bufarini. No va a llegar. Saque de venta. Sí, sí, sí. Saque de arco. Vamos a ingresar a los últimos 10 minutos. Se quedó abierto por las subidas de Bufarini. ¡Freddy va! ¡Freddy se mete Vidal! Llegaba al tecla. ¡Ahí la tiene Ferroiro! ¡Goooo! Viza independiente. Le pegó Ferreira. Cerca, cerca el rojo. Saque de arco para San Lorenzo. Y esta fue brava. Bien construida la pelota desde la mitad de la cancha. Con el centro. Ahora el rebote. Y este remate de zurda alto de Ferreira. Tiene esporádicamente alguna jugada aislada. El partido clásico. Ferreira pica el tecla. Ahí está la pelota muy buena para Vidal. Ahí está Vidal, 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 Vidal. Sobre la línea. Sobre la línea. Voy a encijarse. Ira. Ira de independiente. Se ha salvado San Lorenzo. La situación más clara del partido. La tuvo independiente de este primer tiempo. Vidal parecía que se le metía a Migliore. Ayudó mucho el defensor de San Lorenzo para evitar la tristeza para la gente de Boedo que está en la tribuna alta. Es emotivo el partido. Se levantan los de Independiente. Cantan los de San Lorenzo. Ahí está el toque. Y la saca. Bianchi Arce. Bianchi Arce. Nicolás Bianchi Arce llega justo. Qué bien le había tocado Vidal la pelota. La arrozó. La primera parte. Están empatando. La bella Leda. Cero a cero. Independiente y San Lorenzo. Ahí estaba el toque. Saca a Nicolás Bianchi Arce. Bien, bien. Grita Migliore. Y el final del primer. Los jugadores que se reúnen en la mitad de la cancha. Atención que allá Maggiati se mete bueno. Se viene Gigliore y falta. Está molestado. Velázquez se va. Se queda con 10 Independiente. Se va. Segunda amarilla para Julián Velázquez. Que recordemos jugaba por el artículo 225 por Francisco Piscini. Debe dos fechas. Con 10 jugadores Independiente. Expulsado Julián Velázquez. Cuatro minutos. Tiro libre para San Lorenzo. Cómo se pone el partido. Alejandro. Fuera. El primer marcador central del equipo de Cristian Díaz. Observemos. Ahí lo saca. Se gana la amarilla Velázquez. Se va enojado con él mismo. El muy buen defensor de Independiente. Independiente tiene que rearmar ahora. Va a entrar Gabriel Vallés. La defensa. Ahí entra Vallés. Irá Tucio de central, ¿no? Imagino. Seguramente. Frente a la pelota. Se para como siempre Romagnoli. ¿Qué le pasa a Ricardo? Está abarcando alguien a Romagnoli. Manda al centro. Le dice, no le pegues al arco. Con 10 jugadores Independiente. Expulsado. Recién nomás Julián Velázquez. Entre Romagnoli y Bufalini para tratar esta pelota. A menos de 28 metros del objetivo. Allá va a ser el pienso. Tucio está con Gigliotti. Arregachá cerca de Bienchiarse. Hay cinco para buscar de cabeza. Fuera de Elario Ortigosa va al centro. Ahí está el cabezazo. Se queda el arquero. Se quedó a mitad de Camilo Hilario. Atención. El centro de Chávez. Solo Gigliotti estaba. No tenía lejos a Tucio en la marca. Buscó el segundo palo. Chávez ganó el arquero. Sale. Goló. Y ahora... Ahí está la jugada. Ahí está la pelota. El dominio. Un control no del todo seguro. La pedía bueno. Más abierto. Lo que marcó Kufner. Gigliotti en el medio. Y ese zurdazo débil. ¡Gigliotti! Lejos. Ancho y afuera. Saque de mesa. Sí, Ángela. Sí, Cristian Díaz recién le indicaba a Faria si viniera a la derecha para juntarse con el juego de sus compañeros que subían por este sector. Da muchas indicaciones puntuales en cada una de las jugadas. El técnico de Independiente. Ahí está el remate de Gigliotti. Se había quedado parado Navarro, pero ya vio que la pelota salía desviada. El buen arquero de Independiente que fue decisivo frente al propio Gigliotti en la jugada que ustedes recuerdan. Cuando le tocaba el gol y lo impidió el arquero con sus reflejos y con su arrojo. El arquero rojo. Lanzas a las manos de Hilario. Se la quedó Navarro. Correira. Salgueiro. Va a buscar la Bufarín. Y acá está el siguiente. Se viene el centro de Bufarín. Y nos sale el arquero. Gana. ¡Bueno! El cabezazo. Y otra vez Navarro. Lo anunció mucho el cabezazo. Qué raro, bueno, con el oficio que tiene, ¿no? Era en el primer palo el cabezazo. Ahí está el centro de Bufarín. Observe. Tenía todo el arco. Se recuesta a Hilario porque dice va a ser la lógica. Hizo la lógica. Muy bien el arquero. Ahí está Villafuáñez para ganar lo Independiente. Ahora le va a quedar a Fredes. Quedó en el piso Bufarín y ya se levanta. Pelota de Fredes. Lo echa contra un costado Romagnoli. Ahí están luchando el 8 y el 10. Gana el Independiente. Gana Fredes. Centro de Godoy a pie para el Tecla. ¡Migliore! En dos tiempos se da. Quedó Migliore. Lo tuvo Independiente. Ahí está la jugada. El sufrimiento. La incertidumbre. Ahí está el toque. No llegó. Farías rebota y en dos tiempos controla Migliore. Gente de San Lorenzo al borde de un ataque. Villafuáñez. No hay falta de Bufarín. Y bien fiarse. Palomino. Avanza Palomino. Por el que era en Romeo. Bueno. Y Cicliotti también se va a sumar. Cerquita del área. Grande Salgueiro. Todo Independiente dentro del área. Se viene el corner. No podía bien guiar. Es el Romeo que saca el remate. Navarro. Pelota afuera. Se ha salvado ahora sí Independiente. Protesta bueno. Ya lo analiza Alejandro Bapo. El partido en 42 minutos del segundo tiempo. Lo tiene goles. Está cero a cero. Dice si lo habían empujado. Bueno. Hablaban de una mano. Si había mano era totalmente casual. Y no puede definir. Bueno. Le queda la pelota ahí. Y la pelota sale afuera. Contra el palo derecho del arquero. Chávez. Milito que corta. Anticipando a Cicliotti Farías. No pasó bien Salgueiro. Lo vio. Ahora Bufarini. Se viene. Se viene. Se viene. San Lorenzo. Ahí está Bufarini. Va al centro. Se caía solo. Bateó en media vuelta del Romeo. Está bueno. No pudo. Bueno. Le salió un centro para Cicliotti. No ha pasado el riesgo para Independiente. Aguanta el rojo. Va San Lorenzo. Lo busca. Lo quiere ganar. El equipo de Caruso. Hay tiro de esquina. Hay corner. Derecho para San Lorenzo. Para pegarle Bufarini. Menos de dos minutos. Quedan de los tres a recuperarle. Pegar a Bufarini. Se viene el derechazo de Bufarini. Afuera de Hilario. Solo Chávez. Levanta Bufarini. Saca a Valles. Quedó ahí nomás. La pelota completa a Villafanez. El remate de Salgairo. Pega a Villafanez. Migliorez casi, casi en la mitad de la cancha. El lateral lo va a hacer Romagnoni. Salgairo. Salgairo. Aguanta Milito. No llega el Romero. La tiene Hilario. En este momento quedará un minuto y fracción. Un minuto y fracción para el final del partido, Alejandro. Y es corriendo las caras de los hinchas de Independiente. La última es para San Lorenzo Bufarini. Espera, marca a Fredes. Retrocede para dar una mano a Villafanez. La echa al área a Ortegoza. La última del partido. Ganó bueno ya Camilito. Observa su reloj Maglio. Llega allí Villafanez. Va a Fredes. Cuando Maglio observa el reloj. Alza su mano. Señala la mitad de la cancha. Han empatado en la bella vela. Han igualado Independiente y San Lorenzo 0 a 0. Sabor a poco para los dos. No pudieron quebrar las caras de los hinchas de San Lorenzo. Que ya saben que como mejor panorama tendrán que jugar la promoción. Se abrazan a Milito. Se abrazan a Ortegoza. La gente de Independiente aplaude a Milito que se despide del fútbol. Una tarde gris.